El Estado en tu Barrio, este programa nacional que significa tener 13, 14, 15 dependencias nacionales, provinciales y municipales a disposición de los vecinos en un solo lugar, hablo de ANSES, PAMI, registro de las personas, todo lo que es el área de desarrollo humano, de capacitación, incluso el carro de zoonosis municipal para que los vecinos también lleven a sus mascotas a desparasitarlas y a castrarlas, vuelve al Barrio Confluencia en esta oportunidad, vuelve a Confluencia en las calles Cerro Catedral y Correntoso de la ciudad de Neuquén en el horario de 9 a 15. El lunes 14 vamos a estar armando todo el despliegue y la logística y la atención al vecino va a ser a partir del martes 15. Así que a partir del martes 15 y hasta el viernes vamos a estar atendiendo a los vecinos de 10 a 15 horas. ANSES, PAMI, desarrollo humano, capacitaciones, atención al ciudadano, registro nacional de las personas, todo de 10 a 15. Así que esperamos que los vecinos que por ahí les quedan trámites pendientes, asignación universal por hijo, tarifa social y demás puedan volcarse a la vecinal de Confluencia a percibir todos estos beneficios. Si todo resulta bien y realmente hay una gran demanda y se verifica una demanda, podemos estar una semana más. Pero en principio aprovechemos la semana que viene para trabajar con el Estado en tu bar. Obviamente el DNI lo tienen que llevar, pero si no tienen DNI lo pueden sacar porque está el registro nacional de las personas ahí, pueden sacar actas de nacimiento y de defunción de la provincia del Neuquén. Hay multiplicidad de trámites. Lo que hay que tener en cuenta es que todos los trámites que se ofrecen ahí, el 70, 80% según la estadística se resuelven ahí. Solamente el 20, 25% de los trámites continúan en otras dependencias. Si no, todo se resuelve en ese lugar. Así que los esperamos a todos los vecinos de la zona sureste de la ciudad de Neuquén que estén aprovechando los beneficios del Estado en tu barrio, ahí en Corretoso y Cerro Catedral, de 10 a 15 horas, de martes a viernes.